Unas 485 unidades de productos perecederos como frutas y verduras y 1.500 artículos no perecederos como ropa, caretas, medias y otros, decomisó ya la Oficina de Patentes de la Municipalidad de Pérez Celedón. Esto es como parte del proceso que hacen para controlar el tema de ventas ambulantes, lo cual se retomó en marzo anterior. Bueno, en el caso de la Oficina de Patentes, durante este año 2020, a la disposición de las decisiones que ha tomado la Alcaldía Municipal, hemos retomado lo que es la parte de control de ventas ambulantes aquí en el centro de la ciudad. Es un trabajo diario, de lunes a sábado, en pro de erradicar o disminuir la parte de los vendedores ambulantes que andan en el centro de la ciudad. Entonces es un trabajo que tenemos alrededor de entre 6 a 8 personas todos los días colaborando y en coordinación con los compañeros de fuerza pública realizamos estos operativos. Los operativos son tanto diurnos como nocturnos, en coordinación con otras instituciones como la fuerza pública, el Ministerio de Salud, Migración y otras. Constantemente se decomisan todos los productos que se encuentran aquí en el centro de la ciudad, desde la parte de mercadería perecedera, mercadería no perecedera, y en la parte de lo que son operativos nocturnos, igual realizamos todo lo que son las labores de control ligadas con la parte de licores, las famosas clandestinas o negocios que tienen permiso pero que en algún momento hacen alguna omisión de alguna de las condiciones para operar. Pero entonces sí, desde el mes de marzo estamos haciendo todo lo que son los controles de ventas ambulantes aquí en el centro de la ciudad, igualmente en las veredas de lo que es la interamericana y control nocturno en coordinación con las otras instituciones como fuerza pública, Ministerio de Salud, Policía de Tránsito, Control Fiscal, en área de poder regular ciertas actividades que están en la zona. ¿Qué es lo que más se da en ventas ambulantes? Lo que más proliferan aquí en el centro de la ciudad son las ventas de verduras, o sea desde chayotes, chiles, tomates, y ahora el boom más reciente ha sido la parte de todo lo que es utensilio para el cuidado contra el COVID, caretas, mascarillas, alcoholes, alcohol en gel, entonces eso es lo que tal vez ha predominado más. Ha bajado mucho o ha sido menos lo que es la parte que por años se ha visto aquí en la calle, en el centro de la ciudad, los discos quemados, las medias, los bloomers, cuestiones así, y eso sí ha mermado mucho, pero sí la mayor cantidad ha sido lo que es verduras. Los artículos decomisados en el caso de frutas y verduras son donados, los demás se realiza un proceso que podría donarse si no se reclama. Que tal vez para dejarle claro a la gente, ¿y qué hacen ese montón de artículos? Bueno, nosotros no es que los dejamos aquí, automáticamente lo que son productos perecederos, o sea que tienen un periodo de vigencia en este caso, las verduras o frutas, automáticamente en el mismo momento que se están decomisando se hace la donación, usualmente las donamos a hogar de Tania, asilo de ancianos, cuidados paliativos, lo que son verduras. Y lo que son artículos no perecederos, ropa, caretas y demás, se dejan acá en custodia, y en algún momento, cuando todo vuelva tal vez a la normalidad, o una normalidad considerable, existe la posibilidad que las juntas de educación piden al consejo una donación de esos productos. Entonces, esos productos no perecederos los tenemos nosotros en custodia, tanto se puedan hacer la donación. Las personas pueden reclamar el producto, eso sí, si cancelan el 40% del valor de lo decomisado.